Ante la aprobación el día de ayer de la reforma energética por parte de diputados locales, teniendo en cuenta que la sesión estuvo rodeada de algunas protestas, pues se bloqueó el paso a algunos ciudadanos al recinto del Poder Judicial, el gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, comenta. En ese ámbito de la vida interna de la legislatura del Estado, somos absolutamente respetuosos de su vida interna, de sus propias deliberaciones. Ellos solicitaron a través del presidente de la mesa, del mes de diciembre, el auxilio de la fuerza pública, que es parte de las facultades que tiene el presidente del Congreso, cuando sí amerita las propias circunstancias que, digamos, un poco rodean la discusión o eventual aprobación de alguna iniciativa de ley o de alguna reforma, como en este caso una reforma constitucional. Desde mi óptica personal me parece que es una decisión importante, trascendente, que comparto plenamente la visión del presidente Peña Nieto, de esas reformas que le van a beneficiar a México, pero también evidentemente respeto las visiones diferentes de quienes a lo largo de muchos años o distintos tiempos han enarbolado banderas diferentes. Asimismo, lo que reprueba, exclamó el mandatario, es que se realicen actos de violencia o se irrumpa con agresividad, pues el diálogo es el mejor acuerdo para llegar a las alternativas, precisó, por lo que Zacatecas se convierte en el Estado número 12 en aprobar de manera formal esta reforma. Zacatecas es uno de los primeros estados, digamos, del paquete de uno de los primeros estados que aprueba esta reforma energética. Me daban el dato hace un rato que es el Estado número 12 que de manera formal, a través del envío de la documentación correspondiente por parte de la legislatura, aprueba esta reforma energética y el día de ayer, de acuerdo a los que lo hicieron de manera mediática, pues entre los 20 estados que ayer se dio a conocer que habían aprobado la reforma y con ello prácticamente se aprobaba a nivel nacional una reforma de esta envergadura. Alonso Reyes comentó que aprueba la reforma energética pues es una reforma positiva para México. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.